Ya ¿Aquí? ¿Puedo comer? ¿Ya? Sí Tapa, tapa la cara ¿Eh? Tapa la cara ¿Cara? Sí Sí, la cabeza ¿Cabeza? Sí ¿Así? Sí Cuidado, hijo, cuidado con la cabezita, por arriba ¿Aquí? Sí Agarra la mano, tu manito Diles adiós No, pero agarra la mano y para que diga adiós 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 Bye Adiós